Cerca de 27.000 unidades de fuegos artificiales y 2.500 cajetillas de cigarros de contrabando, todo evaluado en 23 millones de pesos, incautó el OS-9 Carabineros de Valparaíso desde una bodega ubicada en el Camino Parque Los Ingleses, en el Cerro San Roque de este puerto. Producto de este operativo, Carabineros detuvo a un hombre de 67 años de edad, que presenta antecedentes policiales por infracción a la ley de aduanas, infracción a la ley de control de armas y explosivos, atentados y amenazas a la autoridad. El uso no solamente en la venta, la venta por lo general de los juegos artificiales se realiza más bien de tipo clandestina, es decir, hay una, ya sea a través de redes sociales o a través de algún contacto directo con la persona que vende. En este caso, el personal de Carabineros logró ubicar el lugar donde estaban depositados y logró un ingreso voluntario para poder incautar todas estas especies, estamos hablando tanto de los cigarros como de los juegos artificiales. Estos son utilizados en distintos tipos de, ya sea a celebración, en el estadio están completamente prohibidos, en funerales, ya sea, como dice usted, funerales que tengan relación a algún tipo de delincuente o narcotraficante, o directamente venderlos para celebraciones de fin de año o fiestas patrias. Tras la incautación, los fuegos artificiales fueron llevados hasta la entidad fiscalizadora de armas de Carabineros para su destrucción, mientras que los cigarrillos fueron derivados a la sala de acopio y contrabando de aduanas en Valparaíso.